Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que últimamente están entrando bastantes y eso me alegra mogollón y un placer tener a los de siempre por aquí cada semanita. Hoy vamos a hacer una sesión aquí en la montaña, hemos venido al Montseigne con Iraida que está por ahí y el señor Daemon pues ya que venimos a la montaña pues aprovechamos como veis ahí detrás, Iraida está por ahí aunque no se vea y la idea de la sesión es hacer tres cosas diferentes, es decir, hacer una sesión aquí en la montaña, hacer fotos con el coche y hacer fotos en una carretera. Así que vamos a empezar con el vídeo. Vale, hemos aparcado cerquita y esta casa la había visto en algún vídeo, creo que de Clavero creo y no sabía dónde estaba y he subido por el caminito y nada, la hemos encontrado, es una casa abandonada que veremos a ver cómo está, o sea, si se puede aprovechar para hacer alguna fotillo y tal, pero para empezar tenemos aquí unas escaleras que son muy guays, esas plantas que caen y una pared que da bastante juego, así que vamos a empezar la sesión aquí, como veis aquí tenemos a Iraida que va con un outfit entre de montaña y skater, la verdad que es bastante chulo y vamos a empezar la sesión, ¿qué te parece? Pues venga, hay que trabajar, ¿eh? Vale, ahora estamos probando un poquito, calentando, probando ángulos, haré unas cuantas fotos con el gran angular y luego pasaremos al 50 milímetros para hacer un poquito de todo, así que ahora vais viendo la sesión, pondré algunos vídeos y Damon os saluda. Vale, ahora vamos a cambiar, vamos a poner el 50 milímetros para hacer planitos más cerrados, que queden así las cosas más bonitas. Te estás grabando, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que no? Ya, sí, sí. Yo tenía la primera vez. Vale, ahora vamos a probar aquí en la pared, a ver qué tal sale, y depende cómo esté la entrada a la casa abandonada, pues intentaremos entrar, si se puede aprovechar algo, si no, pues nada. ¡Gracias! 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 Vale, así que os voy a decir una cosa, si queréis que vuelva a esta casa, hacer una sesión de fotos y os enseñe toda la casa abandonada, quiero que dejéis, que reventéis el vídeo a likes, que lo pongáis en los comentarios, porque así Iraira se animará también a entrar, haremos la exploración juntos, y nada, solo quería deciros eso, ahora nos vamos a cambiar de localización, nos vamos a ir a hacer fotos al coche, pero quiero probar a hacer fotos al coche, y por último serán fotos en la carretera, así que vamos al lío. Vale, ahora vamos a empezar con la sesión en el coche, va a ser cortita, así que quiero probar cuatro cositas, que quiero probar, pero bueno, para que la veáis, haré las fotos, haré unos cuantos planos, y los pondré por aquí, y la verdad, a ver qué tal sale. Por cierto, si no habéis visto, me he cambiado el coche, antes tenía el Peugeot, ahora tengo este, que es bastante más guay, el otro murió un poquito, así que vamos a empezar a hacer las fotos, no me enrollo, porque Iraira hoy tiene que trabajar, así que no podemos estar mucho rato, así que vamos al lío, vamos a sacar buenas fotos, y vamos a darle caña al temita con el micrófono de solapa, que es muy sexy. Me siento importante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos acabado de hacer fotos en el coche, creo que pueden salir cosas muy guays, he buscado planos un poquito más cinemáticos, y la verdad que le queda bastante bien el coche, así que una vez acabado el coche, ya habéis visto los planitos y las fotos, que espero que os hayan gustado, os dejaré mi Instagram otra vez por aquí, para que estas fotos las iré colgando ahí, gracias coche por cortarme el audio, así que ahora vamos a ir a hacer fotos a la carretera, que es la última cosa que tengo pendiente hoy. He traído un long y un skate para darle un poquito más de juego, le he puesto, bueno, le he puesto el hecho de que se ponga las vans y tal, para hacer un poco más del rollo, así que vamos para allá, y no me enrollo más. Vale, ahora vamos a hacer fotos en esta carretera, haremos con y sin el skate, y lo que intentaré hacer serán fotos así un poquito más... no lo sé, no sé cómo explicarlo, la verdad. Ya lo veréis, ya lo verán, ¿no? Así que ya lo veréis, así que no voy a enrollarme nada. Voy a ir directamente a hacer las fotos para que la ida pueda ir a trabajar, aunque no tenga muchas ganas, así que vamos al lío. Me avisan por radio que viene el coche. Confirmamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ya habríamos terminado lo que son las sesiones. Creo que estoy bastante contento, al menos con lo que he visto en la cámara, hará falta retocarlas y verlas bien, pero creo que han salido cosas bastante guays. Ahora voy a ver si Iraida me hace un par de fotillos, porque yo quiero también tener un par de fotillos por aquí, y ya nos vemos. Así que despidid el vídeo en casa, porque Iraida me está metiendo prisa, así que nos vemos en el estudio, como siempre. Bueno, pues ya estamos en el estudio, ya se ha terminado toda la sesión, Iraida ya se ha ido a trabajar, así que voy a despedir el vídeo ya por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, si queréis más vídeos como este, pues reventadlo a likes, compartidlo, que eso siempre ayuda. Dejar un comentario, que nos han parecido las fotos. Y por cierto, os recuerdo que podéis seguirme en Instagram para ver todas las fotos que voy subiendo, que he hecho de la sesión, porque he hecho muchas más de las que he puesto en el vídeo. Así que ya sabéis, seguidme por Instagram, no os olvidéis de suscribiros al canal, para estar atentos cada semana, darle a la campanita, y todas esas cosas que se piden siendo aquí un creador de contenido. Y poquito más, solo decir que esta semana me voy por ahí, y traeré buen material, la verdad que tengo ganas de ir a crear contenido allí, así que no voy a decir nada más, no voy a spoilear nada, y solo voy a decir que nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, y si todavía estás por aquí, te dejo por aquí otro vlog, un daily vlog bastante divertido, y aquí el botoncito para que te suscribas, para todos esos traviesillos que no están suscritos y ven los vídeos, pues aquí te dejo el botoncito, que es gratis y no cuesta nada. Ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.